¡Hey! Hola, hola, ¿cómo están, bebecitas hermosas? Yo soy Tony y nada, si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo un video todos los días O que ya te puedes unir a mi canal para ser miembro y tener acceso a varios videos que tengo disponibles para ustedes Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la estén pasando súper bien y vámonos al video Bueno, al parecer mi novia me dijo que estaba por aquí Creo que esta parte de la escuela no la había visto Es raro porque, pues, es mi escuela, o sea, no entiendo por qué nunca había venido por acá Tal vez porque acá son los salones, pues, de primero Pero, pero bueno ¡Au! Ya la vi Estoy ya con sus amigos Creo que le voy a llegar de sorpresa Bueno ¡Hey! Hola, mami, ¿cómo estás, preciosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué sacar? Oye, espera, ¿a dónde me llevas, amor? ¿Qué onda? ¿Por qué me sacaste así? Pues, te dije mami porque, pues, eres mi mami, eres mi beba, eres mi chiquita hermosa, ¿qué tiene? Pues, ¿cómo que qué tiene? Porque no puedo hacerlo frente a tus amigos ¿Cómo que te da pena? Pero, ¿por qué? O sea, es algo normal, o sea, eres mi novia, soy tu novio, incluso ellos lo saben Pues, sí, pero no pasa nada ¿Sabes? ¿Te cuento algo? Para acá no, no conocía, o sea Estos salones de primero son, no sé, esta parte es muy extraña para mí, incluso que es mi escuela Pues, sí, yo sé que soy de tercero Mis salones están hasta el otro lado de la escuela Pero Igual solo quería venir a darte una sorpresa, o sea, quería venir a saludarte Igual y me presentabas a tus amigos, no sé Pero, ¿por qué pena? O sea, te doy pena yo, así ¿Entonces? ¿Por qué lo dices? Pues, me da igual si tus exnovios no te trataron así frente a tus amigos Yo soy diferente a ellos Yo te voy a tratar como yo quiero Y quiero tratarte como una princesita hermosa Me vale quien esté enfrente Si sean tus amigos, tus familiares, o los míos, o A mí no me da pena, incluso puedes hablar conmigo así frente a mis amigos Me vale que me digan que soy mandilón Yo te amo a ti, eso es lo que interesa A mí no me importa nada Solo quiero mantenerte feliz y contenta Pero si no te hace feliz que te diga cositas lindas frente a tus amigos Te prometo que ya no lo voy a volver a hacer No me estoy enojando, te lo... Te lo digo en serio Si de verdad no quieres que te diga cosas lindas No lo voy a hacer Pero igual tampoco me pidas decirte cosas lindas cuando estemos a solas ¿Ok? ¿Cómo que? ¿Por qué soy así? ¿Así cómo? O sea, yo soy como soy Si no quieres que sea de una forma Voy a tratar de no serlo No nada más con tus amigos, en todos lados, ¿ok? Tú eres la niña más hermosa que existe Para mí siempre te lo he dicho Y no me importa este quien esté, te lo puedo decir Incluso si quieres te lo puedo gritar ¿Lo grito? Ok Pero que quede claro que te amo Que te adoro Que eres todo para mí Igual Pues Ya no voy a venir otra vez Aparte que No sé No conozco para acá No, no te preocupes Igual Solamente era como un detalle Venir a saludarte Venir a verte Igual tengo clases libres Por eso quería venir a ver qué estabas haciendo Pero ok Ya entendí ¿Qué? No es que me ponga triste Es que me pongo a pensar Cosas O sea No sé Yo Yo me siento normal Hablándote Como te hablo Sea con quien sea que esté Yo soy yo No importa si estén personas o no Siempre voy a ser yo Siempre te voy a tratar igual Pero por lo visto Creo que tú tienes como dos vidas O algo así No entiendo Entonces Mira De verdad No te preocupes No lo voy a volver a hacer De verdad Que no me estoy enojando Te lo estoy diciendo en serio Si no quieres que lo haga Te prometo que no lo voy a hacer En serio Mi amor Eres Lo más hermoso que me ha pasado De verdad Y prometo Incluso prometí Tratarte bien Tratarte como tú Quieres que te trate Ok Como tú te sientas cómoda Y si eso te va a sentir cómoda Está bien ¿Cómo que? ¿Ya te harté? ¿Ya te harté en qué? ¿O qué? Pero si no te estoy diciendo nada Ya no te voy a decir nada ¿Ahora? ¿A dónde? No, espera ¿A dónde me llevas? Amor ¿Vamos con tus amigos? No, espera Es Ah, hola Soy Tony El novio de Ajá Pues Nada Que Se No sé Pues no sé para qué me trajiste tú acá ¿Es en serio que estaba haciendo esto? Pero No que te daba pena Lo siento chicos Es que Hace rato que vine y le dije mami Dice que le dio mucha pena con ustedes No sé por qué Si La verdad Saben que yo a ella pues La amo La quiero Y la trato como No sé Como mi princesita hermosa Y lo saben Pero pues Igual me dijo que le da pena Pero ahora me trajo acá Para decírselo otra vez Ok Bueno igual Mucho gusto Me tengo que retirar Porque Ya van a empezar mis clases Así que Cuídense mucho Y por favor cuídeme mucho Mi Chiquita hermosa preciosa ¿Vale? ¿Qué pasó? Pero no tenías que hacerlo En serio Estaba bien Si no querías hacer algo Que tú de verdad no querías Pues sí Tal vez yo sí quería Pero no No pasa nada Si tú no quieres O sea No siempre vamos a estar haciendo Lo que yo quiera También O sea Tú tienes decisiones Tienes Sentimientos Tienes ¿Sí me explico? Yo te amo Y lo que menos quiero Es ponerte incómoda Te amo demasiado Eres Te juro que eres La niña más hermosa Que me ha pasado En la vida Y no quiero perderte Para nada Por eso no quiero Hacer algo que te incomode O algo que te haga sentir mal Pero qué Bueno Nos vemos Porque neta Tengo que entrar a clases Eh ¿Nos vemos a la salida? ¿O qué onda? O igual Te da pena No te creas Ya en serio Nos vemos a la salida ¿Qué? Ey No te enojes Era una broma Ya en serio Te amo mucho Te quiero ver a la salida Obviamente Quiero salir contigo Quiero llevarte a casa Quiero Hacerte sentir Súper linda Chiquitita Hermosa Va Cuídate Te amo mucho Eh Bastante Como no tienes una idea Mi reina hermosa Preciosa Oye Por cierto He notado Que varios amiguitos tuyos Se te quedan viendo Pues nada Solo quiero que Si se te vuelve a quedar Mirando así Tan así Que le digas algo Obviamente No te quedes calladita Ok Igual Si tú no se lo dices Pues obviamente Se lo voy a tener que decir yo Y sabes Cómo son mis métodos Para hablar Así que pues Lo dejo en tus manos Te amo mucho Te necesito mucho Te quiero mucho Eres mi princesita Hermosa Y siempre lo vas a hacer Y lo puedo gritar Porque te dé vergüenza Ok Te amo Te adoro Mucho Cuídate mucho Nos vamos a la salida Estudia por favor No quiero que estés jugando Con tus compañeros Sale Preciosa Preciosa Princesa Chiquita Bebé Ya Ya me voy Cuídate mucho En serio Nos vemos Te amo Te amo Te amo Ya está bien Está bien Es que eso es lo que No podía dejar de decirlo Quiero que estés bien entera De que te amo de verdad Como no tienes una idea Chiquita hermosa Preciosa Chiquita hermosa